Alicia Machado conmueve sus seguidores, tras recordar el peor momento de su vida. La actriz y ex Miss Universo 1996, Alicia Machado, tuvo un encuentro muy especial con Jane Deepika Garrett, la representante de Nepal en el reciente Miss Universo, quien se destacó por ser una modelo de talla grande y desafiar los estereotipos de belleza. El emotivo momento se dio en el programa Siéntese Quien Pueda, donde Machado expresó su admiración por la historia de Garrett y por la confianza que mostró en la pasarela de El Salvador, sede del certamen. Machado recordó las duras críticas que recibió por subir de peso después de obtener la corona y como el entonces dueño de la organización, Donald Trump, la sometió a una rutina de ejercicios frente a los medios de comunicación. Es que el bullying sigue siendo un cáncer en nuestra sociedad. Yo era muy jovencita, con 18 años, quizás en ese momento yo no alcanzaba a dimensionar el daño que me hacía esta persona al exponerme, al ridiculizarme, al humillarme de la forma como lo hizo durante meses. Que me costara a mí recuperar mi autoestima que quedó por el suelo, sino que yo tuve desgraciadamente consecuencias psicológicas devastadoras para mí. Por eso, para Alicia fue algo increíble ver a la candidata de Nepal en el escenario, con una actitud segura y orgullosa de su cuerpo. Garrett compartió con la artista la dificultad que tuvo para aceptarse y para enfrentar los insultos por su peso, que también la llevaron a pensar en quitarse la vida. En algún momento quise quitarme la vida con 19 años, con 20 años, tuve ataques de pánico, yo no quería salir a la calle, me sentía la peor Miss Universo que había podido participar, me sentí una vergüenza para mi país. Todo para darle popularidad a un concurso que estaba en decadencia en ese momento. Y eso para mí sigue siendo imperdonable, sigue siendo imperdonable por más terapias a las que yo vaya, solo yo sé lo que yo pasé, solamente yo lo sé. Y ver a ella el día del Miss Universo con su seguridad, con su belleza, fue para mí surrealista. ¡Gracias!